¡Marina! ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? ¡Rápido! Tenemos que... tenemos que vertejernos porque afuera del salón está llegando una horna de zombis ¡Lo están rodeando! ¡Ay, bueno! ¡Pues ya saben qué tenemos que hacer! ¿Qué? ¡Corre plantas! ¡Ah, sí, cierto! ¡Corre, corre! ¡Yo me estoy viendo qué pasa con el arenero! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Por el planta! ¡Ven, por el lado! ¡Ven, por el lado! ¡Ven, por el lado! ¡Ven, por el lado! ¡Ay, ven! ¡Ay, ven! ¡Ay, gato! ¿Qué pasa? ¿Qué estás haciendo aquí en el arenero? ¡Ay, marinita! Es que ya no juntaba, me andaba del baño ¡No, gato! ¡Este no es tu arenero para hacerte el baño! ¡Es para que jueguen los niños! ¡Ay, perdón, perdón! ¡Ven, ya! ¡Tenemos una emergencia, hombre! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Ven, dale, ahorita te explico! Sí, ok, 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 ok ¡Ya sé, gatito! Lo que tú vas a hacer es poner muchas plantas en la parte del techo del salón para protegerlo, ¿ok? ¡Muchas! Es que nomás sirven las plantas de dos pies porque nomás tengo dos ¡No, hombre! ¡Es de esas plantas, no! ¡Es de harina de otro costal! ¡Ay, marinita, fíjate! ¡Huezo, plata! ¡Es de harina de leche condensada, pues agua! ¡Uy, osito, cara de perro! ¡Eres bien quien sabe cómo! ¡Vámonos aquí! ¡Vámonos aquí! ¡Vámonos! 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 ¿Qué se oye? ¿Qué se escucha? ¡Vámonos aquí! ¡Papicotita! ¡Lobo! ¡Me mandó Marina! ¡¿Para qué?! ¡Para saber que ya tienen las plantas listas! ¡Ya! ¡Mira! ¡Ya tengo los arbustos listos! ¡Mira! ¡Aquí el arbustito redondo! ¡Este otro! ¡Y este formal! ¡No! ¡Esas plantas no! ¡Que nos ayudan! ¡Que nos ayudan! ¡Que nos ayuden! ¡No! ¡Lobo! ¡Córrela! ¡Córrela! ¡Córrela lobo! ¡Branid bastante! ¡Hola! ¡Oigan niñas! ¿Qué están haciendo aquí en el arenero? ¡Nos estamos escoyendo de los zombies! ¡Ah! ¡Ustedes también pelean contra los zombies! ¿Y cómo le pegan a los zombies? Así ¿Cómo? ¿Qué más? Así Pues qué bueno porque ahí vienen los zombies ¡Híjole! ¡Ahí vienen! ¿Saben qué? ¡Hay que sacar plantas de la harina! ¡Sí! ¡Tiene una idea! ¡Ganamos! ¡Wow! 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 ¡Ganamos! ¡Vamos, chicas! ¡Cuidado! Vamos a mandarle saludos a todos nuestros amiguitos Que nos ven en nuestros videos Por ejemplo, a Edson Coronel Que dice, haz un video de plantas contra zombiceros Ya estamos trabajando en eso, ¿verdad? De plantas contra zombiceros A Ricardo Vaca También, que dice, jueguen Free Fire A Ricardo Matías Espinosa Que dice, esos zombies son muy graciosos A Maribel de Romeros Que dicen, muy bueno y chistoso Vamos a mandarle un saludo a Yoconda Soto Que dice que es nuestra fan Número uno, a Televisión Económica Así se llama, Televisión Económica Es fan de nosotros A Elizabeth Taccione Que nos manda saludos Nos manda muchos mensajes A Cristian y Garzabal También a los bandoleros Saludos a Sol Verán A Ramón y Frat A Laura Rangel Estás bien animada A tú, Aileen Mándale saludos Saludos a todos los que nos están viendo A Mariola Álvarez También le mandamos saludos Pónganse a ver los que están aquí Miren A Irene Ceballos A Darwin Mejía A César Torres También a Diego Domínguez Y a Darlene Tirado Benítez Le mandamos saludos también A Luz del Carmen Díaz Sánchez A Jefferson Steven Miren Luz dice Me gusta mucho No sé cómo le hicieron Para que los zombies Se dieran reales No, pues es con la computadora Que lo hacemos Ángel Fuentes también Nos manda saludos A Manuel Rojas Le vamos a mandar saludos A Rodrigo Byrne A Francesco Condor Ya le habíamos mandado saludos A Elizabeth Ramírez A Víctorcito Martínez También le mandan saludos Dice Margarita Rosas Bueno, saludos a Oscar Romero A Ana María A Uriel García También le mandamos saludos A Milagro Sivón Santa María Sánchez Saludos a Sandra Ramos Rubios A Jazmín Zulca A Adela Guerrero A Mini Viquis Que nos manda saludos Dice Y otra en donde vive Que todos sus videos Y yo los miro desde aquí Desde Guatemala Saludos a Guatemala A Guatemala Muchos saludos A Perú A España A Argentina Que nos ven mucho En Perú Y en Argentina Nos ven mucho Bueno, saludos a Percy Díaz A Fausto Antonio A Emilio Reivas A Rufina Hernández A Rufina Hernández También le mandamos muchos saludos También le vamos a mandar saludos A Ana Meléndez A Dos Mil Rapidas A Gael Martínez A Gael Munters Así se ponen O sea, son bien raros Los nombres que se ponen A Bianca Reye Reye A Crisía Castillo Saludos a Rodrigo Matías Que él siempre nos ve A Cris 555 Él es de España Saludos a España A todos los niños y niñas Que nos ven de España Nos ven bastante gente allá A Brauch Fuentes A Roswell Ecuabil A Mafias Fabián También le mandamos saludos A Destino La Fe Roberto Mazariegos También dice saludos Jorge Villarreal A Soledad Cesario Ya, si me falta la vista Ey, destápate Bueno También le vamos a mandar saludos A Elsa de Aguilar Que nos manda saludos A Yuki Loc Bueno, vamos a mandarle también saludos A Sofía Monserrat A Romy Duré A Nora María Y a Alexis Hernández Pastrano Saludos a Maxi, su canal A Diego Toledo A Claudia Sandoval Y saludos A Tomás Doria A Ipro YouTube A Doralena López Chanona Y al Doctor Edgar George Zombos También el Zombos Tiene para saludarnos A Ricardo Gutiérrez Dice muy bonitos Bellos Salud Saludame A Joaco Escaray Que dice Cringe A Rodrigo Bueno Saludos Saludos a Ángel Carpio Y a Rodrigo Y a Adrián Rodríguez Oye, tenemos muchos saludos De todos los que nos escriben Mar Robledo Saludos a Santino Santillán Saludos a Kevin José Ramos A Gloria Lidia Vásquez Saludos a Fania Paricio A Jaciel Aguilar Adán está ahí A Víctor Raúl Arroyo Y a Rodrigo Matías Otra vez Oye, pues todos nos están saludando Y les decimos que Tenemos varias historias Varios cuentos Para contarles en la noche ¿Verdad? Vamos a hacer Zombicienta Y los tres Zombicitos también Y otras aventuras de plantas Contra zombies Y pues bueno Saludos a todas las partes Donde nos ven Saludos a todos los países De donde nos ven Porque nos ven hasta Micronesia Nos ven ¿Saben en dónde? En Guatemala Y en Belice Y en Y en otros países Bueno Hola No te ves sobrina Tú estás del otro lado Bueno Muchas gracias Y seguimos haciendo videos Vete Bárbara Para que digas adiós A los amigos Adiós 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 Adiós